...al nuevo Código de Faltas, proyecto que propuso el Ejecutivo Provincial. Cornejo lo anunció allá por el mes de mayo. Finalmente, después de varias idas y vueltas, se trató hoy en el Senado Provincial con la ausencia del bloque opositor. En realidad fue el oficialismo más uno, que es Bonarrico, que permitió entonces tener quórum y a partir de allí quedó despejado del camino para aprobarlo, darle media sanción al Código de Faltas, al nuevo Código de Faltas. Estamos en contacto con el Senador Adrián Reche, de la Unión Cívica Radical, del Frente Cambia Mendoza, en realidad, y los saludamos. ¿Qué tal, Senador? Silvio Barroso los saluda, buen día. ¿Qué tal, Silvio? Buenos días, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, se aprobó finalmente entonces, en Senadores, el nuevo Código de Faltas de la provincia. Efectivamente, Silvio. Ya tuvo media sanción, o sea, falta todavía la media sanción de diputados, pero bueno, ya tiene media sanción la ley que dispone la modificación a este nuevo Código Contravencional. Bien. Hace, bueno, obviamente, yo lo decía recién a ustedes, les hacía falta un numerito y ese numerito llegó de la mano de Bonarrico, ¿no? Del Senador Bonarrico, sí, exactamente. Bien. Este... Con el quórum reglamentario pudimos dar inicio al tratamiento de lo que es esta modificación del Código de Faltas. El Código Viejo, ¿de qué año es? De 1965, Silvio. Obviamente que esto ha... o sea, la sociedad misma ha mutado en todo este tiempo. Yo, por ejemplo, yo nací en 1981, ya tengo 37 años, y en todo este tiempo las conductas sociales han variado a pasos agigantados y es necesario ayornarlas, ajustarlas a la nueva realidad, lo que corresponde a las faltas, para que la gente entienda. Sí. No estamos hablando de una sanción a conductas antijurídicas que están tipificadas en el Código Penal, que constituyen un delito. Estos son contravenciones, faltas. Es decir, que son actuaciones que no necesitan una sanción tan grave como la que dispone en el Código Penal, pero no por eso son menos atendibles. Y nosotros, por facultades de la Constitución Provincial, tenemos la obligación de reglamentar todas las conductas que generen un perjuicio dentro de la ciudadanía, que generen un altercado a la paz social, a la convivencia, a la buena convivencia que tienen que tener los habitantes, en este caso, de nuestra provincia de Mendoza. Bien. Obviamente que la oposición... A ver, la mayoría reconocía que hacía falta. Cuando hemos charlado nosotros con legisladores del PJ, reconocen que hacía falta una modificación y no se oponían en ese sentido. Sí se oponen a algunos puntos. ¿Qué han charlado ustedes con ellos en la previa? ¿Qué venían charlando? Mira, Silvio, la verdad que hace más de dos meses que este proyecto está en comisiones, en la Comisión de Legislación y Asuntos Condicionales. En esa comisión, de la cual yo también formo parte, se hizo un trabajo bastante profundo con todos los senadores, tanto de la oposición como del oficialismo. Se recibió a parte de los autores de este código, como el Ministro de Seguridad, el Darby Benier, el Secretario de Justicia, Marcelo Agusteño. Y del proyecto original surgió otro totalmente distinto, con modificaciones que fueron receptadas nosotros, como del oficialismo recibimos modificaciones de la oposición. En este diálogo fue, la verdad, una negativa por la negativa misma, para no presentarse a tratar. Y se han dicho algunos aspectos de este código que distan mucho de la verdadera realidad. En este aspecto, por ejemplo, hablan de que se aumentó la pena de prisión a 90 días. Esto ya estaba contemplado en el código de faltas. Es más, el diputado Nieto del peronismo de Albert fue el que dispuso en su momento, hace años atrás, elevar las sanciones que dispone, que hoy están vigentes, y que van a estar contempladas de la misma manera en el código contravencional. Este código contravencional no trata de, o no sanciona inmediatamente con una pena de prisión. Da la facultad al juez de aplicar distintos tipos de sanciones, que son las que contempla, que van desde multa, arresto, trabajos sociales, decomiso. Y es incluso el mismo sindicado, o sea, la persona a la cual se le está imputando una contravención, la que puede tener la facultad de elegir y disponer, mire, yo quiero hacer un trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque la idea que busca este código no es la sanción directa, sino es cambiar la conducta, ajustar la conducta a esa buena convivencia que se requiere, y que requiere cualquier ciudadano mendocino, que se respete su derecho, su buena circulación, la posibilidad de manejarse sin que se vea alterado en sus derechos y sus libertades. Derechos y libertades que están reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Bien. Nosotros hemos estado charlando a propósito de esto desde que apareció el proyecto, discutiendo, participando, con mucha participación de la gente también. Algunas cuestiones muy discutibles, otras la gente muy a favor.